¡Felices fiestas, padre! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, amigo albañil! ¡Feliz Navidad, carterito! Que le traigan muchos regalitos esta Navidad a los reyes, señora portera. Bien dicho. No hay nada como felicitar las fiestas a tus vecinos, sobre todo cuando has sido un hijo de puta todo el año. ¡Felicidades, capullos! ¡No me ha dado! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!